Encontramos en el barrio Mariscal Sucre de la parroquia El Carmen, hoy cuando se inicia este mercado de cielo abierto o la feria del pueblo soberano, como es la gestión del ingeniero Argeni Chávez, que sábado a sábado, parroquia por parroquia, comunidad por comunidad, lleva lo que tiene que ver con los alimentos de la dieta básica a precios muy por debajo de los precios acordados. Vamos a conversar con el secretario general de gobierno, el profesor Luis Guzmán, para que nos informe con esta actividad que hoy se inicia con lo que es del ayacazo y sobre todo el cochino y otros ingredientes. Todos los sábados, la gente del base, la gente del mercado, la gente del mercado, todos, haciendo posible llevar los productos de primera necesidad a la sociedad marinesa. A precios, por supuesto, solidarios, precios que no se encuentran en ninguna parte, por esto tan solo, en esta feria del campo soberano y a comunidades que tenemos nosotros. De manera que hoy, fuimos una jornada más allá, ayer estuvimos en la partida, hoy estamos en el mercado del sur, estamos allí en los parqueses, en el barricas del sur y en el sindicato, en esta zona de influencia, de esta barriada importante para nosotros. Y ha sido la intención que ha dado nuestros gobernadores de seguir atendiendo la comunidad. Hemos venido desarrollando durante la semana, estamos desarrollando los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, cumpliendo con esta tarea que ya se hizo prácticamente originaria, en la urgencia, que ya para nosotros es normal, los fines de semana y todos los días de la semana tenemos la ayuda para nuestras comunidades. Es importante señalar la incorporación de las comunidades, la gente de los placos, jefes de calle, jefes de sociedad, cómo se incorporan a estas actividades organizativas, porque además, esto le brinda la posibilidad a todo el mundo, no es solamente la gente de las comunidades, sino que le brinda la posibilidad de comprar los tíos a más presión. De verdad, fíjense ustedes, nosotros estamos vendiendo carnes de los 100 bolívares, estamos vendiendo costillas a 170 bolívares, el traste a 170 bolívares. Entonces, eso permite que la gente pueda tener un mayor poder adquisitivo. Estas fueron las declaraciones del profesor Ruiz Humán, secretario general de Gobierno de Gobierno, hoy en esta feria del Pueblo Soberano que se está realizando en el barrio Mariscal Sucre de la Parroquia del Carmen. Desde las cámaras de Pedro Lárez y para el portal informativo TV Calle Varinas, les reportó el licenciado Ereslo García Sucre.